Fernando Ferreiro Mendoza, gerente de TPS. Yo entré en Signux hace 13 años, al área de CTC, sistemas de que leen Signux. Me fui desarrollando, me fui empapando de la cultura, de la empresa. Tuve la oportunidad de crecer gracias a las oportunidades que se dieron y eventualmente me ha permitido ahora estar coordinando los temas de TPS a nivel de todo Signux. Tal vez un día que fue importante para mí fue cumplir 10 años dentro de la empresa. A través del esquema de reconocimiento que se tiene en Signux, le da visibilidad a la permanencia que tiene uno dentro de la empresa y de alguna manera uno valora todo lo que ha hecho. Algo que destaco mucho a Signux es el compromiso con el desarrollo de su gente. Un ejemplo muy claro es el IFIX. El IFIX es un centro de formación integral Signux en donde conviven esfuerzos de desarrollo, tanto en la parte profesional como en la parte humana de la empresa. Entonces, impacta también o beneficia también hacia familiares de nosotros como colaboradores. Entonces, siempre es una reflexión y una discusión acerca de cómo enfocarlos, cómo ayudarles a enfocarse para que sigan mejorando ellos como alumnos, como compañeros, como hijos. Y igual con la pareja, buscar maneras de cómo ser mejores como familia. Bueno, yo vivo la propuesta de Valor Signux aplicando o buscando ser mejor todos los días. Un tema importante es compartir los valores que tiene la misma empresa. Hablar con ellos, retroalimentarlos, tratar de coachar hasta donde sea posible, escucharlos, porque en muchas ocasiones el escuchar las ideas de las demás personas también como equipo nos hace crecer. Para mí Signux significa crecimiento. Crecimiento en lo profesional, crecimiento como persona. Yo agradecería por todo el compromiso que han tenido dentro de la organización, el compañerismo, el apoyo, el trabajo en equipo. Yo creo que agradecería mucho esos valores, esas cualidades que distinguen a la gente de Signux. Yo lo que más disfruto es la cultura de mejora continua de la empresa. Es un poco obvio porque yo me dedico a ese tema. Tratar de ayudar a crear esa forma de pensar y de actuar, creo que es lo que más disfruto. Para mí ser energizador es buscar ser mejor todos los días. Gracias por permitirme vivir la propuesta de Valor Signux.